Hola muchachas, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en su día? Les cuento muchachas que yo, mi día, mi mañana ha estado un poco difícil porque una y otra cosa y a veces las cosas no salen como uno las planea o uno las quiere pero no hay que desenfocarnos muchachas, hay que seguir ahí. Si algo no funciona, hay que cambiar el método de hacerlo pero no hay que cambiar la meta que queremos. Y bueno, yo ando aquí cocinando. Voy a hacer un chile. Estoy haciendo una sopita de fideo para los niños. Qué rica va quedando. Voy a hacer unos jitomatitos. Aquí tengo carne, no sé si hacerle en chile o hacerla asadita con una ensalada. Este, es lo que ando viendo. Y sí muchachas, hoy se me hizo tarde porque duré horas y horas y horas y horas en la computadora. Así es de que, sí me, sí me, ¿cómo se dice? Sí se me complicó mi mañana, mi día, pero todo bien. No hay nada que no tenga solución. Todo tiene solución, como dicen, todo hay solución menos la muerte. Así es de que, pues, a seguir echándole ganas. Y este, y sí, les digo que ando haciendo aquí, pues, el citomate para un chile. Y ya les digo, ya casi va a ser hora de ir por los niños a la escuela. Hoy salen más temprano. Pero bueno, no hay de otra. Voy a sacar unos chiles verdes porque, ¿saben qué? Ya no tengo chiles de árbol. Ay, pero de los dorados y esos están bien picosos, picosísimos. Si quiero hacer rojo con... Muchachas, miren, les voy a mostrar un tip que yo siempre hago. Lo primero es tener bistec así preparadito, pero no le pongo nada más que puro limón. No lo cose o lo recose, no, nada. Solamente lo mantiene ahí. Y lo pueden guardar en el refrigerador sin necesidad de meterlo al congelador. Y vean, le puse este limón ahí. Y cuando lo hacen, ya sea en chile, en lo que lo quieran hacer, ya lo sazonan. Toda la cosa, aparte, les dura bastante. Y la saca de apuros para cualquier emergencia, que si no alcanzaron a hacer de comer rápido, sacan los frijolitos, un bistec, el chilito y vámonos. Aquí ya está mi sopita. Ven qué rica va. Ahora, aquí ya va mi chilito muy bien. Ay, el ajo, no le he puesto el ajo, vean. Ahí va. Ahí va. Este, y pues sí. Vean, muchachas, aquí ya estoy dorando la carnita, tiene que estar bien doradita. Aquí estoy picando la cebolla, bueno, rebanándola así para hacer el bistec cebollado. Bueno, ahí ya le puse la cebolla y ya nada más le voy a revolviendo. Pero tiene que estar la carne bien doradita, muchachas, doradita. Ahora, ¿saben qué? También lo pueden hacer hígado, nada más que a mí casi no me gusta el hígado. Pero el hígado así lo pueden hacer preparar igual en cebolladito si les gusta. Que sabe muy bueno. Vean, ya voy a hacer la salsa. Es jitomate, chile, cebolla, un dientito de ajo. Le voy a poner un poquitito más de ajo en polvo, nomás poquito. La sal. Así la sal. Y poquita agua y ya lo voy a moler. Deja la comida aquí. Me voy a echar chilito, vean. Vean el chilito que rico. Parece de molcajete, ¿verdad? Ajá. Está quebradito. Y pues a comer. Venimos a Walmart, muchachas, a surtir aquí cosas que nos hacen falta. Ay, no olviden las ensaladas y el pan para los hamburgueses. Una muchacha estaba risa y risa que porque tú dijiste en el blog que la vela huele a muerto resucitado. Y estaban a risa y risa que aquí huele a los muertos resucitados. Dice, y la otra que le dio hambre que hasta las alitas te llevo. Ay, otra ya había mucha risa. ¿A quién? A ti. La vela que dijiste, ay no, esta vela ya me dio hambre. Y luego al poco ratito fuimos a las alitas, ¿te acuerdas? Sí. Dicen, oh, sí le sacó la hambre que hasta las alitas te llegó a comer. Ay, no, qué risa. A ver, mamacita, vean Angie, se acaba de bañar. A ver si no te hace daño. Y voy a comer los dientes. Llegando te lavas los dientes porque si no te van a salir caries con esos dulces. ¿Qué más me encanta? Cebolla. Unos aguacatitos, a ver. Pues estos no se miran tan mal, pero están bien caros. Están bien caros los de estos. Mira, ese se ve más o menos. Y cuando están aquí, de aquí, bueno. Unas cuatro. Ya ves que a veces nos gusta andar haciendo comida por ahí. Mijo, agarra una bolsita para echar unos tres de estos. Estos valen, están más baratos. Están más baratos. No se miran tan malos y tú qué piensas. No, pues ya está bien aguado. ¿Te ve mi pelo? Sí. Mira. A ver, Peque. Aquí está bien mi pelo. ¿Este sí, entonces? Está bien aguados, baby. ¿No? O sea, yo los quiero para hoy. Para mañana, pues. Mira, este es para que te aguante un poquito más. Este está bueno para mañana. Ok. Entonces esos dos. ¿Con dos? Sí. Hay que ver cómo van a salir. Mira, ve. No, que no había guayabas aquí. ¿Quién dijo? Pues yo me acuerdo. ¿Cuánto costarán las guayabas? No, ¿qué? No, ya lo agarró papá. El pan. Para el French Toast. El pan. Bueno, vamos aquí. No hay nada. Nada más agarra del tigre. ¿Hay leche? No. Tienes que agarrar un... Hay que agarrar uno más porque ya nomás queda como la cuarta parte del tigre. Ay, yo necesito mi té. Ya no tengo. No, está bien. Aquí están, mira. Té, té, dé. Será este. Sí. Me voy a agarrar un galón de leche Noviembre 15 Acomoda bien los cereales, por favor O déjenles enseño el té de hierbabuena Ese es el que compro Este lo compré, bueno aquí lo compran en Walmart Hasta Vamos a agarrar los huevitos Agarraré los huevos Siempre Porque es para adultos Y este dice para perritos Bueno vamos a ver la decoración De navidad que hay aquí en Walmart Vean para las que van a decorar De este color Hay cosas muy bonitas ¿Vamos a hacer ese color nosotros? No El dorado con Rosita Con rose gold So rose gold Ajá Pero no se queda Miren en esta parte de aquí Para las que van a decorar así más o menos como yo Mira aquí en la guirnalda Por eso Y están bien baratos Te digo que Ese miren Ese está bonito Este Ese me gusta Y vean muchachos Si no está caro ¿Pero de la pintura? Este en Hobby Lobby Estaba casi 400 dólares Y ahorita Mami ¿Estamos usando esto para el árbol? 70 Ya no Josecito ya se va al polo Ya agarramos nuestro arbolito Ya lo compramos Vean es este Ya trae foquitos Y ya viene nevado Y son 169 Cuando comprábamos uno natural Costaba como 120 Por 40 Por 49 dólares más Uno que nos va a durar añales Espera que vente Bueno ya vamos acá cargados Muchachas acá vengo como el Chucky Yo con el pelo no puedo Acá viene Josecito que le dio hambre Vamos a Target Porque Jose ocupa algo para su teléfono No sé qué En el Target Si hay ahí Starburst Me voy a comer Starburst Starbucks Si está abierto A lo mejor voy a agarrar ¿Qué? Ya no va a estar abierto Todos los viernes Si pero vamos a ir ahorita Si está abierto Vamos a agarrar Muchachas Ya llegamos a la casa Vean compré mis De estos para mis manualidades Es este Nieve Pronto verán Lo que voy a hacer Y pues si mis chachas Aquí las voy a dejar Ya me voy a ir a hacer mis A bañarme A lavarme Mi cara Ya saben A ponerme esas Cosas mágicas Bueno pues las veo Besos Abrazos Y bendiciones Bye Bye Bye